Papacito, échate nuestra canción, ¿sí? Cómo no, y va con cariño mi amor Ey, no le eches veintes a mi sinfonola Oye, hoy el agua Tú eres el rey y aquí vive Mi respeto para los clins con dinero, señor Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Que apenas me está queriendo Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así, mi vidita Yo te lo juro Que te amo tanto Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando penando Te adoro, te extraño Te adoro, te extraño Te adoro, te extraño Así, mi vidita Así, mi vidita Yo te lo juro Que te amo tanto